Padres Casamenteros Soy Mitz Archen, tengo 30 años y estoy ansioso por empezar con esto. Estoy listo para casarme. Mi papá, su prometida y mi mamá elegirán a mi esposa. Ya tengo todo lo demás preparado y estoy entusiasmado por tener hijos. Lo único que falta es una esposa. Soy Emily Rhodes, tengo 31 años y actualmente vivo en Los Ángeles, California. Creo que pedirle a tus papás que elijan a tu posible esposo es una muy buena opción porque ellos te conocen más que cualquier otra persona. Puede parecer absurdo, pero estuve en una relación larga antes y sé lo que se necesita para que un matrimonio funcione y me siento preparada. Así que estoy dispuesta a que me consigan citas porque quizás sea más fácil que conseguir citas en Los Ángeles. ¿Cuáles son tus expectativas sexuales para el matrimonio? Esto es incómodo. Es incómodo. Bien, en realidad lo que quiero es que haya química con la persona y en realidad puedes darte cuenta si tienes química con la persona antes de ir a lo físico. Y te asusta un poco meterte en esto porque puede pasar que tengas esa química o no. Por supuesto. Tal vez tengas algunas preguntas. Creo que les haré las mismas preguntas que ustedes me hicieron a mí. Yo no voy a responder a ninguna. Espera un poco. Eso no te incumbre. Eso no fue otra parte sexual. Mientras más hablábamos con Emily, más me gustaba. Además parecía tener buen humor. Me intriga. ¿En qué trabaja? Bueno, él es sumiller, vende vinos para una compañía en California. Nunca había escuchado ese término. No soy muy sofisticada. Es quien se dedica. Espera, eres de Indiana. Oh, espera un momento. Espera un segundo. ¿Te gusta el vino? Sí. ¿Te gustará Mitchell? Sí. A mi mamá también. Estamos bien. Mi mamá adorará a Mitchell. Qué tierno. Sí. Cuando vi que hizo esa cara de boba, pensé... Eso me gustó. Parece que esa muchacha se siente a gusto consigo misma. Te agradecemos por haber venido. Fue estupenda la reunión. Fue un placer conocerte. Fue muy divertido. Un placer. Creo que Emily haría una buena pareja con Mitch. En lo intelectual, creo que ellos estarían al mismo nivel. Fue muy agradable. Sí. Parece... Adorable. Parece que elegimos muy bien, ¿no? Sí. ¿Quieren ir a la casa de Mitch? Sí, vamos a la casa de Mitch. A contarle. Así le contamos. Llevemos vino. ¿Quién quiere vino? A Lindsay. Yo, muy bien. Bien, vamos. Padres Casamenteros.